¿Qué opinas de un evento como Sumao, como este chavo evento para los chavos? Es muy bueno, porque podemos platicar. Oye, ¿cómo viste a los chavos preguntando? ¿Qué preguntas te llamaron la atención? ¿Esperabas alguna otra pregunta más complicada? ¿O qué opinas de las que preguntan? Está padre, hay gente con muchos sueños acá. Oye, ¿ya conseguiste hasta chalán de lujo? Además. Oye, ¿qué les dirías a los chavos que están estos? Tú ya les viste hasta aquí. Pero, ¿qué les dirías ahorita que están cada uno de estos buscando trabajo, buscando qué hacer? Yo me acuerdo cuando te entrevisté, antes de que saliera nosotros los nobles. ¿Qué les dirías a todos ellos? Que trabajen en algo que harían gratis y se mantengan curiosos siempre. Oye, felicidades. Gracias. Y gracias al Club de Cuervos, gracias a nosotros los nobles. Gracias.